Oye hermano, ¿qué tal uno, uno feíto, viejo, barrigón, culiseco, y que una mujer linda le diga, te pienso todo el tiempo? Compra, eso no es una lotería para usted, ¿sí o no? Sí, pasó. A Junífero le pasó, Vanessa le dijo a Junífero que lo pensaba, es más, ni al gato se lo ha dicho. Le digo, Junífero, yo pienso en usted de mañana, tarde, noche, es más, me despierto en la madrugada pensando en ti, Junífero. Uy, Vanesita, pero ¿cómo así? ¿Eso desde cuándo? Desde que le serví de fiador a Junífero. Uno tiene que ser responsable. Y mi esposa con esa cantaleta, ¿cuándo carajo te va a pagar el irresponsable este? El foforito ese que toma más que los peces del villancico. Parece camello con fiebre, bebe todo el tiempo. ¿Cuándo te va a pagar ese irresponsable? Te juro que lo voy a boletear en la red. Ya, cálmate. Ya, cálmate. Yo sé, él algún día va a pagar. Cogí, me fui para la casa de Junífero de foforito a las seis de la mañana, madrugué. Oye, hermano, por favor, ahí está mi esposa, que es una cantaleta, hermano. La feria de la cantaleta. Vea, cuando mi mujer cantaletea, el perro se va de la casa. O cuando mi mujer comienza con la cantaleta, el diablo se sienta a tomar apunte. Bueno. O sea, no me la sabía. Hermano, por favor, colabórame, es más. Fosforo, aquí traje 600 mil pesos y te voy a pedir el favor que llegues allá a la casa. Ahorita a las ocho de la mañana llega y delante de mi esposa me pagan los 600. Para que ella crea, hermano, y me baje la cantaleta, te agradezco. Tú me abonas ahí. Él llegó, pero a las ocho de la noche. El que quiere pagar, paga como sea, cuñado. Aquí te traje 200 mil pesos. Es muy irresponsable. Y me llama mi hermana. Joselo, por favor, ayúdame, Joselo. Me acaban de mandar unas fotos de Fosforito en una oficina de descarga pasional. Y esa vaina, ¿qué? Un bar de Fufurufa. Allá está encerrado y me mandaron videos, me mandaron fotos, me mandaron cosas. Por favor, ayúdame, ve y sácalo de allá, vea. Yo nunca había pisado un sitio de eso porque me parece horrible. Y buscando a Fosforito, allá tenían a Fosforito una vieja en una tarifa. Horrible. Fosforito borracho. Eran las diez y media de la noche. Mire, vea. Entre Fosforito. Dos meseros. Y tres porteros me tuvieron que sacar a las siete y media de la mañana. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.